hola cómo están bienvenidos a mi canal las plantas de martes de marce este es el segundo este vídeo porque es el segundo trasplante que hago en el mismo día esto sigue acompañando acompáñenme a hacer esta locura esto solo lo va a hacer porque es que le voy a ir a visitar a mi hermana y le quiero llevar un es que por eso lo va a hacer esta que está aquí esta es una mostera deliciosa pero tiene varios como se puede ver entonces por eso quiero separarla y quedarme con una y a ver qué resulta porque ahorita no es tiempo yo creo para estarla cambiando todo vez está muy frío como saben lluvia y todo está aquí en california pero sólo lo voy a hacer porque es que voy a ir para ver a mi hermana entonces quiero llevarle un esqueje por eso lo voy a hacer debería de esperarme pero pues por esa razón así que voy a sacar esto de aquí y la voy a cambiar y la voy a cambiar y ahora como me va esta montera la compré en el remate ya tiene esta me costó 8 dólares pero la pobrecilla está ya está su pura su pura raíz por lo que se siente por eso no pueden salir sale y esto ya no tiene nada de tierra ni sustrato nada nada a ver cómo me va necesito separarla así de este pedacito se había muerto pero muy abajo parece que todavía está a lo mejor retoña no lo sé pero de todos modos voy a ponerla en la maceta y a ver si sale esto creo que va a ser más difícil de lo que pensé porque si ya esto es pura raíz y está pero demasiado pegadas las raíces entre ellas tendré que cortar algunas porque es que no se pueden separar está demasiado demasiado pegado porque ya es pura raíz si corté muchas están ya entrelazadas todas las raíces la voy a mantener sin regar unos días para que no vaya a pasar nada miren esta las raíces que tenía no sé si habrá podido esta parte de aquí miren esto pero la raíz todavía está bien y este pedacito que se ve aquí a lo mejor no lo sé vuelvo a retoñar de todos modos la voy a plantar junto con esta pequeña que está aquí las voy a poner juntas a estas dos como les digo esto lo compré en el remate porque estaba barato como les digo me costó 8 dólares entonces por eso es que la agarré yo ya tengo una más grande adentro de mi casa esta también la tengo en la casa por el frío que está haciendo pero como quería llevarle una a mi hermana entonces por eso es que la volví a comprarme otra no sé si no las vaya a matar esperemos Dios quiera y no ¿verdad? pero a ver cómo sale las voy a mantener adentro de casa todas las con las que me quede porque también quiero plantar una acá afuera sé que es una locura pero quiero calarle quiero ver si aquí sale otra esta y a ver si aguantan estar afuera la voy a poner debajo de unos árboles que los árboles que tengo aquí que los cubren les ayudan con la helada y estoy esperando que eso les ayude a poder estar afuera ya les estaré enseñando si si lograron sobrevivir afuera abajo de los árboles miren esta las raíces esta es la otra miren esta si ya tiene esta hojita que ya estaba cortándose del lado miren esta si está un poco grande creo que esta es la que le voy a llevar a mi hermano no sé miren aquí están otras dos tres yo me voy a quedar con dos una para poner afuera y la otra la voy a tener adentro de la casa ay dios que me estoy haciendo con esta me voy a quedar yo con la más grande obvio verdad miren esta es y miren lo bonita que va esta es esta con esta me voy a quedar así que estaba pensando meterlas en unas macetas pero creo que son muy chiquitas no calcule bien el tipo de maceta y ya tengo una muy profunda así que voy a tener que usar una de las de las negras tampoco estoy preparada por un tutor hice uno pero el tutor está demasiado grande así que pues ni nada tendrá que usar así con esta bien esta es la maceta es profunda creo que le va le va a gustar a esto si le voy a poner más otras secas le había había hecho uno más un tutor más grande pero es muy muy pesado entonces por eso mejor decidí agarrar uno un tutor más delgadito un palo para que la vaya de peligro yo quería que tuvieran una maceta más bonita verdad pero no yo estoy viendo que las raíces son muy largas entonces yo quiero que tengan lugar para que ellas vayan estando hacia abajo miren le estoy poniendo esta hoja completa aquí aquí para que esté suelta la hierba y le voy a poner más miren así está ya les estaré mostrando cómo va el avance de esta maceta estaba pensando que era muy profunda pero no yo creo que va a estar bien tengo como les digo otra más grande más de hojas muy grandes no sé si a la misma porque esta la veo que es muy de hojas muy pequeñas pero la verdad no sé pero miren esto quedó así ahorita les mostraré cómo se ve después voy a tener que estarle así creo que esto está mejor así ahí ahí quedó esta es la maceta así de onda y miren esto así quedó la que le voy a dar a mi hermana la voy a poner en esta donde venía esta pues ya mi hermana va a ser la que va a decidir cómo y qué más falta ponerla yo pues solo aquí ya se la voy a mandar y le voy a dar esta miren también esta grandecita miren ya tiene estas tres y le viene esta nueva que está aquí esta grandecita también esta la voy a poner aquí así lo que sí no es que no contaba con que ocupar mucha tierra que son unas macetas un poco grandes a veces uno no sabe calcular la cantidad de tierra que va a ocupar hasta cuando va uno viendo verdad pero creo que va a estar bien voy a traer un poco más de hojas porque este es un poquito tengo mucha hoja todavía de los árboles miren voy a traer esta hoja para que se mantenga bien esa también yo creo que ya necesito de mi toto ahora voy a buscarle voy a poner una chiquito para que se vaya deteniendo a ver que les voy a mostrar como quiero va esta es la segunda creo que aquí está bien disculpen ando toda aquí y esta otra chiquita la voy a poner aquí en esta esta que está aquí la voy a poner aquí en esta que está aquí esta si está más chiquita pero va a estar bien como saben tengo dos tengo dos hermanas entonces le voy a dar una a cada una esta es más chiquita pero lleva dos miren estas son dos y lo que sucede es que tampoco sé si a la mayor le va a gastar yo pienso que sí pero no le dije que le iba a llevar de esta clase le voy a poner más hojas y le voy a ver como resulta la que tengo así le he puesto mucha hoja seca un día se los voy a enseñar para que vean lo bonita que está miren eso quedó así ahorita les voy a mostrar cómo quedaron las tres y estas estas que me quedaron aquí estas dos son tres hasta con esta pequeña esta las voy a plantar acá afuera y ya les mostraré si es que lograron sobrevivir al frío a ver si esto se puede pues de las bocejas que compré me salieron cuatro miren les voy a voltear la cámara a ver si puedo hacerlo creo que no no sé disculpen no sé cómo hacer para voltear la cámara ok lo voy a voltear así miren espero que se pueda notar es que no puedo voltear la cámara entonces disculpen pero miren este es el resultado estas son las macetas las tres que quedaron así y así están este es el resultado muchas gracias por acompañarme esto es todo por hoy y ya les mostraré el avance de ellas bueno de una porque de las otras dos pues son regalos y a ver cómo siguen muchísimas gracias por favor suscríbanse si les gustó denle like y hasta pronto muchísimas gracias